¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Zona Beta. Este es su espacio de Radial 3.14. Estoy muy contento de estarme enlazando con amigos en el cual ya me imagino que ustedes han de topar, que han de conocer. En algún momento estuvimos por allá en su espacio, en su galería. Y bueno, me estoy enlazando con Samo Tavira. ¿Cómo te encuentras, amigo? Bienvenido. Hola, Yoshi. Bien, muy bien. Gracias. Gracias por la oportunidad, por el espacio. No, al contrario. Y precisamente, bueno, el motivo de esta videollamada que estamos realizando el día de hoy, pues es para hacer la invitación. Mañana hay un evento de inauguración acerca de la galería gráfica. Platícame un poco de esto. Pues sí, mira, ya es todo lo que nos ha pasado a lo largo del año. Entonces, pues realmente estamos cerrados. Y ahorita, pues queremos reaperturar la galería con un nuevo proyecto. Tenemos la galería que es el Depósito de Gráfica, que está enfocada a brindar un espacio para los nuevos talentos y los talentos ya reconocidos de Cuernavaca. Un espacio cultural donde puedan exponer y donde pueda también asistir la gente a conocer este espacio histórico que estamos ubicados en la Plaza Moctezuma, donde fue cuartel del general Emiliano Zapata. Y bueno, pues el día de mañana vamos a reabrir, a reinaugurar, con una exposición propia de distintos artistas. Y bueno, parte del nuevo proyecto es que estamos colaborando con una casa de cultura y una asociación civil, en donde parte de las ventas que se generen a través de la galería se van a ir para apoyar a la casa de cultura con la que estamos trabajando, que está ubicada en la satélite. Es Casa de Cultura Fundación de la Luz Car Club. Y bueno, parte del proyecto también es buscar otros espacios donde podamos abrir otras casas de cultura para ir apoyando estos tipos de zonas que pueden en algún momento verse o parecer marginadas o con falta de cultura, ¿no? Oye, Samo, y es que precisamente si de por sí había una situación en la que los espacios eran muy reducidos, o también para las personas que se dedican precisamente a esto de la gráfica, tenían lugares muy cerrados o era muy limitado, también las galerías, exposiciones eran también muy limitadas. Ahorita estamos atravesando por esta situación de la pandemia, precisamente aún se duplica estas situaciones, estas complicaciones, pero precisamente, pues bueno, esto surge con esta nueva iniciativa, con este nuevo concepto que precisamente están ustedes proponiendo. ¿Qué artistas vamos a tener por ahí o va a ser hasta el día de mañana que se va a develar? ¿O sí puedes dar un adelanto? Pues mira, algunos de los artistas que tenemos son un poco de la Ciudad de México, ¿no? Bueno, Filogonio Nacín, que él es de Oaxaca, hay una obra de su servidor, de Samo Tavira. Este, hay otros que son de Aarón López, que también es un chavo de la Ciudad de México. El Lascano, Arturo Lascano, que es ahí medio conocido en el mundo artístico. Sí, tienen todo un abanico, ¿no?, de posibilidades con los artistas. Sí, sí, sí. Toda esta red de trabajo que se ha venido haciendo desde ya años anteriores, me imagino que siguen colaborando con algunos de los artistas que conocimos también, cuando los fuimos a visitar, siguen manteniendo estos lazos. Pues eso, por supuesto que nos da mucho gusto, es muy grato. Por acá todavía tenemos algunos de los recuerdos que pudimos… Ah, mira, todavía acá también, que nos regalaron, por cierto, cuando los fuimos a visitar. El trueque. El trueque, el trueque. Pues ahorita lo tenemos suspendido, pero sí lo vamos a tener, ¿sabes? A reanudar. El trueque gráfico. Claro. ¿Cuáles son las nuevas normativas, nuevas normalidades? Si la plaza bien, me imagino que lleva algún control de sanidad. Pues, nada, sanitizar, esta cuestión del termómetro, quítame este amargo recuerdo. Claro. Alcohol, cubrebocas, entrar de grupitos a la galería, que es un espacio pequeño. El día de mañana, ¿desde a qué hora uno puede irlos a visitar? ¿Cuáles van a ser las actividades que vamos a tener por ahí? A partir de las 11 de la mañana, bueno, vamos a estar, obviamente, recibiendo gente desde antes. Tenemos invitados especiales. Parte de este evento, pues, es que como… Es apropiarse un poco del espacio, porque es el cuartel donde fue… Donde fue el cuartel del general Emiliano Zapata. Entonces, pues, vamos a traer al nieto y a la bisnieta de Emiliano Zapata. Ah, mira. Y a otros secretarios importantes del Estado, ¿no? Entonces, a las 11 de la mañana, tenemos como la ceremonia de inauguración, unas palabras, y el corte de listón, y, pues, es pasar a ver la obra. Vamos a tener unos bocadillos, muestras de mezcales, café, canapés, y eso. Excelente. Sí. Pues, enhorabuena, Samo, por continuar con este proyecto, a pesar de las situaciones que estamos atravesando, y, por supuesto, todo el gremio artístico, que yo creo que es uno de los sectores más afectados que se han visto. Reconocemos que, por supuesto, también por ahí la plaza, pues, siempre está muy comprometido con esto, y que, pues, en trabajo, en conjunto, han podido lograr, pues, tener estos espacios para que la ciudadanía disfrute. Y, pues, por allá les estaremos visitando. Espero, también ya se va a inaugurar también la sala de exposición por ahí, o todavía esto va para largo. Ya está abierta la otra sala de exposición. Y, bueno, pues, ahora es nuestra inauguración de la Galería B&S, en colaboración con Fundación de la Luz Car Club. Este, parte de este proyecto también es un poco lo que veníamos haciendo, de llevar la gráfica o el taller a la calle o a otros espacios, fuera de la galería, ¿sabes? Claro. También vamos a estar teniendo algún tipo de talleres en espacios públicos o en otros municipios. Que recuerdo que, por cierto, hace un año, casi ya para finalizar, ¿no?, hicieron estas actividades. Todavía se permitía, ¿no?, la aglomeración de las personas. Y fue todo un recorrido por el centro, ¿no?, que estuvieron varios espacios. Sí, pues, queremos ver si podemos armar uno antes de que vuelvan las restricciones. Ojalá y sí. Ojalá y sí. Claro, siempre siguiendo todas las normativas, las medidas, porque, pues, el cuidarse uno también está el cuidar al otro. Y creo que es corresponsabilidad de todas y todos, precisamente, pues, bueno, continuamos, pues, disfrutando un poco de lo que ofrece nuestro estado, pero con toda esta responsabilidad que también conlleva el realizarlas. Pues, amo, enhorabuena. Les felicitamos. Muchas gracias. Por allá nos estaremos viendo. Muchas gracias. A ti, a tu equipo y a todo el público en general. Muchas gracias. Por allá andaremos pendientes de cuáles son las actividades que van a estar presentando más adelante. Pues, te saludo y agradecerte por tomar esta videollamada y compartirnos todos los detalles. Gracias a ti, amigo Yoshi. Gracias por la oportunidad. Al contrario. Y gracias también a quienes se sumaron a esta transmisión. Ya lo saben, el día de mañana, viernes 20 de noviembre, a partir de las 11 de la mañana, en lo que es calle Matamoros, número 20. Matamoros, número 20, interior 4, en la planta alta. Ok. Precisamente en el corazón de Cuernavaca, Morelos, en el centro. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima emisión. Adiós. Gracias, Yoshi. Bye. Pues, bueno, empezó justamente la universidad, en la carrera y, pues, decidí enfocarme en la gráfica, ¿no? Parte de la atracción por este oficio, por este arte, es las diferentes dinámicas que se generan en la gráfica, ¿no? De dos diferentes, tanto el proceso, desde iniciar una placa, trabajar con diferentes materiales, ya sea madera, linoleo o metales. Tiene un proceso diferente todo, ¿no? Parte de mi obra está ligada mucho al entorno de la ciudad y a la naturaleza, ¿no? Cada gente que se acerca aquí al taller, uno de cierta forma va aprendiendo de ellos, ¿no? Es seguir aprendiendo, uno no deja de aprender, ¿no? Creo que lo más complicado es, este, tal vez, este, de repente conseguir ciertos materiales, este, darle una salida a la obra. Esa parte creo que es la más compleja, pero también es la más rica, ¿no? Porque al final de este proceso va uno descubriendo ciertas dinámicas de trabajo, ¿no? Cómo se acercan a la gente, cómo se acercan a distintos públicos. Pues es una, es un trabajo de mucha paciencia, más que nada, ¿no? Este, es mucha práctica seguir, este, experimentando, ¿no? Tanto con los materiales como con herramientas, generar también tus propias herramientas. Creo que es lo más importante, ¿no? Seguir en este proceso de búsqueda. En su mayoría se ocupa el linoleo y las gubias. El linoleo, dependiendo del tamaño que cada quien escoja, se va tallando con las gubias, que son unas navajas. Hay distintos modelos y después se entintan con estos rodillos para pasarlas por el tórculo y llegar a las impresiones. Darte cuenta que para grabar tienes que hacerlo todo al revés, porque a la hora de imprimirlo queda al derecho. Y a veces se te va la onda cuando vas empezando. Pues esto es una placa ya grabada. Y se entintan. Se pone la tinta en una... Bueno, aquí tenemos un vidrio y se va entintando la placa. Se entintan. Y se pasa por el tórculo. Ok, este es el tórculo. Es una prensa a base de dos rodillos, arriba y uno abajo. Con estas palanquitas se van poniendo las distintas presiones. Y aquí es donde se ponen las placas, se ponen los diferentes tipos de papeles y se pasa por el tórculo. Y aquí le hace falta presión. Y aquí tenemos las impresiones. Parte de esto pues también es aprender a cargar las placas, porque a veces salen muy cargadas, se barren. También hay distintas técnicas. Esta es como la más conocida. Hay materiales de madera, de metal. El Depósito de Gráfica es una galería que iniciamos el año pasado aquí en Cuernavaca. Es como un apéndice de otra galería que tenemos en la Ciudad de México. Pero el Depósito de Gráfica está especializado en pura obra gráfica. Tenemos obra gráfica de toda la República Mexicana. De Oaxaca, de Veracruz, de la Ciudad de México, de Morelos. También nos dimos a la tarea de ponernos a buscar talleres de gráfica en Morelos. Bueno, para invitarlos a trabajar en la galería, en el depósito. Y bueno, ya de ahí salieron otros proyectos, como el Corredor Gracias. Nos dimos a la tarea como de reunir a varios talleres. Seguimos buscando más y esperando que se junten más en este proyecto. Para, pues, digamos que tratar de sobresalir a nivel nacional. Pues estamos en Facebook, como Depósito de Gráfica V y S. Y también estamos en Facebook como Guayaguerrante. Y bueno, pues ahí ponemos todos los proyectos que estamos armando. Los talleres que damos. En el centro también pegamos cartelones de todo lo que hacemos. Entonces, creo que no es muy complicado que nos encuentren y que se enteren de los proyectos que hacemos. ¡Gracias!